Hola amigos, ¿puedo sentarme? Gracias. Gracias. Eso de la selección de fútbol es un fraude, ¿verdad? Ponerme en segunda línea, por favor, es ridículo. ¿Tengo razón o no tengo razón? Lo del juego contra Cornwall va a ser interesante, ¿verdad? ¿Por qué crees que sea interesante? Bueno, mi hermana estudia ahí y antes salía con el idiota de Justin Brayton. Yo lo conozco bien. Una vez lo hice llorar en un juego. Espera. ¿Fuiste tú? Claro que sí. Fue muy divertido. ¿Tu hermana es atractiva? Supongo que sí. Sí, ella tiene una gran personalidad. Vaya. Ahí viene. ¡Ah, sí! ¡Mira qué trasero de esa rubia! No hables de ella así, por favor. ¿Por qué? ¿Acaso es tu novia? Eso quisiera. Hasta hace poco ella salía con un universitario, pero él la votó y sé que ahora es un desastre emocional. Es muy vulnerable. Confianza y autoestima por los suelos. En términos nuestros, es hora de atacar. Exactamente. Odio a ese tonto. ¿Sabías que la mortadela es 38% pezuñas? Gracias, Malcolm. ¡Oh, oh! Parece que ya tienes competencia. Solo es Malcolm. Es un perdedor. Se ve muy triste. Me rompe el corazón. Es que, la verdad, la entiendo, sí. Porque yo acabo de terminar una mala relación. Tú crees que conoces a alguien y luego te das cuenta de que todo ha sido una gran mentira. Cada caricia. Cada vez. Además, nunca puedes lograr que las mujeres se callen. Así es. Entonces, nos vemos después. Están vacías las tuchas, ¿quién? Me va a morir. Ahora sí me va a morir. Soy Malcolm Fett, es director de dormitorios. Siempre debes usar sandalias de baño en los baños, excepto mientras te estás bañando. ¿No leíste el folleto del dormitorio? Estaba en tu buzón. ¿Qué pasa, hermano? Nada. Todo bien, amigo. Hasta luego. Oye, olvidaste... Listo, hermano. Te debo una, compadre.